Perú y Venezuela en la Copa Sudamericana La Copa Sudamericana es uno de los eventos deportivos más importantes de la temporada. Con equipos de toda la región buscando demostrar su talento y capacidad. Perú y Venezuela tienen una larga historia en el torneo. Con uno buscando repetir como campeón y el otro persiguiendo su primera copa. Fuente, un Splash.com Los equipos peruanos tienen como objetivo año tras año igualar el récord del club cienciano y conseguir así para el Perú la segunda copa. Este equipo hizo historia al ganar la Copa Sudamericana en el 2003 derrotando al River Plate 4 a 3. Y el Bahía de Brasil. Desafortunadamente, no lograron vencer al Atlético Nacional. Aquí vencerían al Arsenal de Argentina, pero sería Peñarol de Uruguay quien detuviera su avance en cuartos de final. Teniendo equipos que han destacado por su desempeño como el Caracas FC, el Zulia FC y el Deportivo Tachira. En 2018 el Caracas FC, bajo la dirección técnica de Noel San Vicente, logró destacar tras su buen desempeño al llegar a octavos de final. Siendo esta la primera vez que un equipo venezolano lograba alcanzar tal posición para este torneo y repitiendo su hazaña al año siguiente. Sin embargo, en esa edición sería el Zulia FC quien llegaría hasta cuartos de final bajo la dirección técnica de Adolfo Monsalve. Todo esto viene de un gran trabajo en equipo que ha venido dando resultados y siguiendo con la mira de alcanzar la primera copa para el país. Venezuela y Sudamérica en general. Con los fanáticos siempre entusiasmados para apoyar a sus equipos y aprovechar las oportunidades presentadas en las apuestas en línea. Siguiendo las cuotas a ganador y pronósticos para el ganador final del torneo. ¿Quién tendrá un puesto asegurado en la próxima Copa Libertadores 2024 y en la Recopa Sudamericana? El torneo que enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana del año anterior contra el campeón de la Copa Libertadores. Venezuela y Perú siguen determinados a hacer historia, avivando con ello la emoción de los aficionados, haciendo de este torneo un...